Salmo 146. Aleluya. Alabe mi alma a Dios. Alabaré al Altísimo toda mi vida. Salmearé a mi Dios mientras yo viva. No os confiéis en príncipes ni en hijos de hombres que no pueden salvarte. Cuando expiren regresarán a la tierra y en ese día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel en cuya ayuda va el Dios de Jacob. Aquel cuya esperanza es el Altísimo su Dios. El que hace los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El que guarda la verdad para siempre. El que hace justicia a los oprimidos. El que da pan a los hambrientos. El Eterno. El que suelta a los encarcelados. El Dios que abre los ojos a los ciegos. El Señor. El que levanta a los oprimidos. El Altísimo. El que ama a los justos. El Supremo. El que guarda a los peregrinos. El que al huélfano y a la viuda levanta. Y el que el camino de los malos desvía. Reinará para siempre el Omnipotente. Tu Dios. Oh Sion. Por generación y generación. Aleluya. Sela.